Resulta ser que hay una asociación de aseguradores de automóviles, es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Y llevan los de la AMIS una estadística anual y mensual del robo de coches. De robo de coches asegurados, por supuesto, porque hay que decir también, cosa muy importante, que en México no están todos los coches asegurados. Deberían estarlos, pero bueno, no es así. Sí, Manuel Escobedo, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, informó que el automóvil de la marca Nissan, modelo Zuru, dejó de ser el vehículo más robado en el pasado mes de septiembre. Pero no es que haya salido de la lista, es el segundo más robado. Antes era el primero, bajó a ser el segundo más robado. Manuel Escobedo reconoció que sí registró la AMIS una disminución de un 8.1% en comparación con el año anterior en robo de coches. Esto es una buena noticia, ¿no? Así como estamos dando de pronto las malas noticias o las malas noticias, esta del robo de coches, según la AMIS, es una buena noticia. Sin embargo, reveló que en México, en el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de este año, han sido robados 86,781 coches en promedio. Es 238 coches diarios, son los que se roban promedio este año en México. Y enero es el mes en el que más se roban los coches. Ahí viene enero y por eso nos parece muy importante presentarles la información. Se robaron en enero de este año 253 coches diarios en enero de este año. Así que, otro dato importante, 6 de cada 10 robos de autos asegurados con violencia es en contra de mujeres. 6 de cada 10, o sea, más de la mitad. O sea que esto es aparte de vergüenzas y sin ladrones, cobardes, ¿no? Van contra las mujeres. Ahora, la lista, los 4 coches más robados. Coches más robados en México. La primera, y es que es una camionetita, la que en México conocemos como la Estaquitas, ¿no? La Estaquitas Nissan, que ya no es Estaquitas. Bueno, nunca fue Estaquitas, o sea, sí era Estaquitas, ¿no? Pero ahora se llama NP300, es el nuevo modelo de Nissan. Es la más robada, la más robada. El segundo coche más robado, el Zuru de Nissan. Y el tercer coche más robado, que me parece que es el que sustituye, o va sustituyendo poco a poco al Zuru, es el Versa. Que es un coche muy vendido, ¿no? Y por tanto, pues es un coche muy vendido. Para los ladrones, el negocio es desvalijar los coches, quitarle las refacciones y revenderlas. Ese es el negocio, ¿no? Entonces, por eso se lo roban. Y el cuarto coche más robado es el Aveo. Las motos también se han convertido en un medio de transporte muy importante para mucha gente. Y están siendo también, pues, robadas con mucha insistencia. La marca Itálica, la 111-250. La Honda, 111-250. La Yamaha, 111-250. Este, la Bajaj, 250. El 250 es el cilindraje, es el motor, el tamañito del motor. Es una moto que se usa en los repartidores de comida. Por ejemplo, parte de una referencia, son motos de muy buen rendimiento de gasolina. Este, duran mucho, etc. Itálica, Honda, Yamaha, Bajaj y Yamaha 50-110. Son las motocicletas que más se roban. Ahora, los estados más peligrosos, donde hay más robos. Estado de México, por supuesto. Jalisco, aquí en la Ciudad de México. Guanajuato, Puebla y Veracruz. Solamente el 40% de los coches robados se han logrado recuperar. O sea, se recuperan dos de cada cinco unidades. Fíjense el dato, eh. El 80% de los robos ocurre con violencia y se dan en nueve estados del país, que ya les comenté. Y, este, había un dato aquí que para recuperar los coches totales que se roban, se necesitarían cinco años. Para recuperar lo que se han robado en dos años, ¿no? Este, pues bueno, eso ya. Evidentemente ya no están aquí ni siquiera en el país. Me parece que es prudente hacer un ajuste de tiempo. Por ejemplo, la intención de compartir con todos ustedes esta información, bueno, pues es que si tienen un automóvil, no está de más asegurarlo primero. Eso es lo primero que hay que hacer, asegurarlo, hacer un esfuerzo y asegurarlo. Y, segundo, pues, todas las medidas de seguridad que se puedan para el coche, ¿no? Sobre todo si viven en un estado con alta incidencia. Tenemos además, hay en algunas ciudades problemas de estacionamiento. No queremos, este, no quieren los gobiernos invertirle al tema de infraestructura para estacionamientos. Pero de verdad, si ya hicieron el esfuerzo de comprarse un coche y tienen un coche de esta marca y lo tienen que, van a algún trámite a una ciudad, no lo dejen en la calle. Métanlo a un estacionamiento. Es una sugerencia, o sea, 10, 15, 20 pesos, este, pueden ser la diferencia de perder el patrimonio. Después, aunque paguen el deducible del seguro, nunca se compara. Y además la lata, bueno, este, una crítica que hay al sistema, al sistema judicial es que casi lo tienen a uno que medio matar. Para que el seguro, después de levantar el acta, diga, ah, ok, te creo, sí, 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 tienes un, tienes un ojo morado y tienes una descalabrada. O tienes un balazo, entonces sí te creo que tiene, que fue con, fue con violencia, entonces sí te lo pago, ¿no? Es una crítica también, ¿eh? Y creo que muchos han padecido esto, de la dificultad para reclamar un, un robo a un seguro. Este, y, bueno, pues esas son las recomendaciones, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues la recomendación siempre será no conduzcan de noche, conduzcan por calles transitadas. Está claro que la delincuencia hoy opera a cualquier hora, ya les vale, ¿no? Ya no les importa, asaltan y a cualquier hora, este, pero bueno, extremar las, las, las precauciones, avisarle siempre a alguien a dónde van, siempre estar en contacto con alguien, ¿no? Sobre todo si van a hacer un trayecto largo, este, y, y, extremar precauciones en la medida de lo posible. Esa es la sugerencia que yo tengo para ustedes a propósito de esta información que les hemos compartido en, 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 en el portal. www.cdnoticias.com está a su disposición por si ustedes quieren pasar a darle una revisión más exhaustiva.